Gracias por ver el video. Directa de las ecuaciones diferenciales. Entonces permítame, voy a compartirles este link. Y vamos a comenzar con la ley de enfriamiento de Newton. Entonces les voy comentando, la ley de enfriamiento de Newton simplemente me dice cómo es el cambio de la temperatura respecto al tiempo de un objeto que está a una temperatura inicial y que posiblemente puede que se esté, que valga la redundancia, enfriando justamente por intercambio de calor con el medio. ¿Listo? Entonces permítame acá. Entonces ahí les comparto este enlace que estoy viendo que tengo acá. Entonces imagine que usted tiene un objeto o usted hágase la pregunta simple que por ejemplo cuando usted se hace el arrocito del almuerzo y deja la olla, pues la olla con el tiempo se va a enfriar. Es un proceso natural. ¿Por qué se hace el proceso? Porque el calor que tiene ese sistema se lo está entregando al medio y porque hay una ley en termodinámicas y la termodinámica simplemente es la ciencia que estudia cómo es el movimiento del calor con su entorno. ¿Listo? Entonces es importante que usted entienda que cuando usted tiene, digamos, este objeto, supongamos que esta es su olla de arroz y que usted está midiendo la temperatura y que la temperatura inicial es de 80 grados centígrados, ¿sí? Entonces usted, listo, tiene su olla arrocera, su arroz, entonces la temperatura de cocción alcanzó los 80 grados centígrados. Recuerde que acá en Bogotá el punto de ebullición no llega a los 100 grados centígrados para hervir agua, ¿sí? Llega un poco más abajo y eso tiene que ver también pues con propiedades termodinámicas y una idea es por ejemplo la presión. Hay menos moléculas de oxígeno, entonces pues no va a alcanzar a tomar el mismo tiempo ni tampoco pues la misma cantidad de moléculas para que se gestione precisamente esta ebullición del sistema. Pero como estamos hablando de arroz, usted tiene acá simplemente su ollita, ¿listo? Y entonces la temperatura que usted llegó, o la temperatura a la cual usted alcanzó esa cocción fue a los 80 grados centígrados, ¿listo? Entonces para que quede claro, entonces a los 80 grados centígrados. Pero su temperatura ambiente, es decir, la temperatura de la cocina es a 20 grados centígrados. Entonces uno espera que efectivamente por algún método de transferencia de calor, ¿sí? Ese calor que tiene este objeto se vaya perdiendo, ¿listo? Es decir, que yo de alguna manera quiero ver cómo es el cambio del calor respecto al tiempo. Perdón, sí, cambio de calor respecto al tiempo. Entonces de qué va a depender ese cambio de calor respecto al tiempo. Entonces yo aquí tengo una ecuación diferencial, ¿sí? Que justamente es esta ecuación que tengo acá y se las puedo compartir también aquí, que es esta misma ecuación. Y entonces simplemente me dice cómo es el cambio del calor respecto al tiempo, ¿listo? Entonces, aquí tengo cómo es el cambio del calor respecto al tiempo, una ecuación diferencial, ¿listo? Hay un coeficiente que vamos a llamar el coeficiente A o el coeficiente alfa. Aquí lo llamamos, por ejemplo, el coeficiente K, ¿sí? Esta guía es de la semana número 10 que ustedes tienen en el aula virtual. Y entonces ese coeficiente me está diciendo es cómo es ese intercambio del calor, ¿sí? Del objeto respecto al medio, ¿sí? Porque pues no es lo mismo que ustedes tenga, por ejemplo, aire aquí, o esto lo tenga, por ejemplo, en agua, o lo tenga en otro fluido o en otro gas, ¿listo? Y entonces pues los métodos de transferencia de calor van a depender mucho de las propiedades del material y de por sí, pues, del propio material, ¿listo? De tal manera que ustedes aquí pueden ver el desarrollo, a mí lo que me interesa es mostrarles, pues, una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial que está aquí encerradita, pues es justamente esta misma ecuación diferencial que ustedes tienen acá, ¿listo? Entonces generalmente esta K puede ser positiva o negativa, ¿listo? Entonces por eso dicen acá que K es una constante de proporcionalidad. ¿Quién viene a ser esta temperatura? Esa temperatura viene a ser la temperatura del objeto, ¿listo? Esta T de aquí va a ser la temperatura del objeto y esta TA, si ven, esta A pequeñita acá, esa A pequeñita me va a indicar que esta es la temperatura del ambiente, ¿listo? Entonces va a ser la temperatura con la que se está rodeando el medio, es decir, la olla. Pocas palabras. Ahora, ¿qué queremos hacer aquí? Ah, pues vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una ecuación diferencial, ¿sí? Mírala ahí, ecuación diferencial. Entonces, nos vamos a resolver esa ecuación diferencial. ¿Cómo se soluciona esa ecuación diferencial? Entonces nosotros tenemos... Tenemos de T, donde T mayúscula la temperatura, respecto al tiempo. Es decir, quiero mirar cómo se comporta la temperatura respecto al tiempo, porque recuerden que nosotros decimos, o les dije varias veces que hay una variable independiente y la variable independiente por excelencia es el tiempo. Es decir, que vamos a mirar cómo se comporta la temperatura a través del tiempo. ¿Listo? Y esto va a ser igual a quién? A una constante de proporcionalidad, ¿sí? Que esta constante de proporcionalidad depende mucho del material del objeto, así como cuando nosotros vimos la ecuación de radioactividad que les comenté que efectivamente caían los átomos de algún elemento químico, pues esa constante también dependía justamente del elemento químico, pues esta acá es una propiedad intrínseca del material, ¿listo? Por ejemplo, si usted cocinó en una olla de metal, o en una olla de madera, o en... Como usted se pueda llegar a imaginar, en una olla cerámica, ¿listo? Bueno, el hecho es que esa constante me va a describir justamente eso. Esta va a ser la temperatura, pues la temperatura de quién? La temperatura del objeto, es decir, de mi olla cae con arroz, ¿sí? Aquí supongamos que es mi olla con el arroz. Y esta va a ser la temperatura del ambiente. Entonces la temperatura del ambiente justamente es que si yo estoy aquí en la cocina, pues todo esto está aquí a una temperatura ambiente, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la temperatura ambiente puede ser igual a ¿quién? A 20 grados centígrados, ¿no? Y la temperatura que alcanzó la olla puede ser igual a ¿cuánto? A 91 grados centígrados, ¿listo? Entonces supongamos que tenemos eso ahí. Listo. Generalmente esa constante K es una constante que pudiese llegar a ser negativa. O puede ser positiva. Entonces puede ser positiva o a veces la asumen como negativa, ¿sí? Generalmente siempre se toma el positivo y a veces el negativo no sale como una propiedad física, sino como una, de alguna manera, como un truco matemático para obtener el resultado deseado. Pero físicamente la K siempre va a ser positiva. Es una constante y entonces esa constante puede llegar a ser casi siempre positiva. ¿Qué vamos a tener aquí? Entonces, como tengo mi ecuación diferencial, ¿cierto? Mírenla acá. Lo que quiero es resolverla. Entonces esto es un clásico ejemplo de separación de variables. La temperatura ambiente es una constante. Porque en este caso me dice que son 20 grados centígrados, ¿listo? Aun cuando esta temperatura es de 91 grados, pues esta es la temperatura, de alguna manera, temperatura inicial con la que tenemos la olla. Pero necesitamos ver cómo se comportan esos 91 grados respecto al tiempo. ¿Sí? Cuando ya se apagó la estufa y quiero ver cómo se comporta precisamente la temperatura respecto al tiempo. Entonces si usted se da cuenta, simplemente voy a tener lo siguiente. Espero que lo note. Tengo DT sobre DT, la estoy volviendo a copiar, igual a K por T menos T ambiente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé qué variables me interesan? Pues usted simplemente revise acá, por favor, con mucho cuidado. ¿Sí? Revise, mire. Entonces, tenemos nuestra primera variable, que es una variable dependiente. ¿Dónde más aparece la T? Acá, mírela. Y necesito esta que está la del tiempo. Listo. Ahora mire que esta T está en un paréntesis. Pues entonces, por favor, usted simplemente coja todo este paréntesis como su color verde, porque efectivamente, como todo está dentro de un paréntesis y está multiplicando, pues simplemente quiero pasar a dividir. Entonces, en pocas palabras, quiero coger y quiero hacer lo siguiente. Quiero coger esto que está en verde, pasarlo a dividir, porque sé que todo me va a quedar en un color verde y necesito que todo me quede un solo color, porque estoy separando variables y por otro lado, pues esto lo paso aquí a multiplicar. Recuerde que como la K es un número, pues no importa que quede un número ahí. Entonces, cuando yo haga eso, ¿sí? Entonces, usted por favor se tiene que tomar ese tiempo de revisar. Entonces, simplemente me quedo que DT sobre T menos TA, es decir, pasé esto verde que está multiplicando, lo pasé a dividir, va a ser igual a K. ¿Por quién? Por DT. ¿Listo? Perfecto. Y entonces, ¿ahora qué debo hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Pues ahora, como ya está separada en variables, tengo que integrar. ¿Listo? Entonces, voy a hacer la integral. Una integral que voy a llamar, o voy a colocarla en color rojo, que es esta integral, y otra que es mucho más fácil de realizar que esta que está como en color azul. Entonces, voy a arrancar con la de color azul, y esa integral de color azul, ¿sí? Simplemente, lo vamos a reescribir acá que va a ser K, por DT. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver algo nuevo, y son los famosos intervalos de integración. ¿Qué son los intervalos de integración? Pues los intervalos de integración simplemente son aquellos intervalos en donde voy a realizar justamente esa integración. Entonces, simplemente hay que pensar en términos físicos y en un problema sencillo. Entonces, si esta es la olla, se apagó la estufa, pues arrancó desde un tiempo cero, y vamos a dejar que se enfríe hasta un tiempo ¿qué? Hasta un tiempo T. ¿Listo? Entonces, espero que dé claro que usted dejó enfriar su olla, y pues aquí ya, aquí había harto vapor, sí, usted abrió. Entonces, uno espera que en un tiempo inicial, se encuentre a cierta temperatura y después vaya hasta el tiempo T. ¿Cómo se hace esta integral? Ah, entonces simplemente usted puede hacer uso de las herramientas que hemos visto, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, simplemente esta integral es K por T, evaluada, uno lo dice así, evaluado, desde T inicial hasta T. ¿Y esto cómo lo escribimos? Uy, ¿qué más así que significa que desde T inicial hasta T? Pues usted simplemente lo que va a hacer es poner aquí su letra K, ¿sí? Y entonces, usted nota que aquí hay un límite, que es un límite superior, y un límite que es el límite inferior. ¿Cómo funciona eso? Pues esta T la va a reemplazar por esta T. ¿Listo? Entonces, la reemplacé. Esta acá está afectando a toda esta T, ¿no? Entonces voy a abrir una paréntesis, y entonces la arregla es la siguiente. Usted esta T la reemplaza por el límite superior, que en este caso vale T, y le resta el límite inferior. ¿Pero cuánto vale el límite inferior? T0. Listo. De tal manera que esta integral, discúlpeme acá, nos dio como resultado K, T menos T0. ¿Listo? Mírelo ahí. Entonces, ya tenemos la solución, pues a nuestra primera integral, que era esta integral azul. Ahora vamos a hacer la integral que está aquí en rojo, ¿sí? Y esa integral simplemente va a ser ¿quién? Uy. Perdón. Esa integral va a ser ¿quién? Entonces, integral desde. O bueno, esta integral decimos que es de T, sobre T, menos, TA. ¿Listo? Entonces, uno va a ir desde una temperatura inicial, ¿sí? Que pues la temperatura inicial, en nuestro caso de esta ollita, fue 91 grados centígrados, ¿listo? Entonces, vamos desde esa temperatura, que la estoy llamando una temperatura inicial, entonces, temperatura inicial, hasta una temperatura final, que simplemente va a denotar como letra T. Cuando usted haga esta integral, ¿sí? Cuando usted haga esta integral, esta integral, ¿listo? Le va a dar logaritmo natural, de T, menos, TA. ¿Listo? Entonces, por favor, revise, que esa integral le va a dar logaritmo natural, de la temperatura, menos, la temperatura ambiente, ¿listo? Rápidamente, es como tener usted integral de U, sobre U, ya sabemos que esta integral, ha salido muchas veces en el curso, y eso es logaritmo natural de U, lo que pasa es que, en este caso U, es justamente T menos TA, es una sustitución muy rápida, que uno realiza, ¿listo? Entonces, por eso sale esa integral. Note que aquí ya no salen las constantes, ¿por qué no salen las constantes? Porque, aun cuando usted no lo crea, en estas integrales, estoy reemplazando justamente las constantes. Entonces, cuando usted tiene una integral indefinida, es una integral que no tiene estos términos, ¿listo? Y cuando usted tiene una integral indefinida, tiene que sumarle la constante, pero en este caso, como usted tiene una integral definida, y es definida porque usted conoce su límite inferior, y su límite superior de integración, entonces, conoce, justamente, esos valores extremos, lo cual, lo cual hacen que esa integral, sea una integral definida, y no necesitemos colocarle esas integrales, esas constantes, ¿perdó? Y entonces, otra vez tenemos que hacer lo mismo, esto tiene que estar evaluado desde la temperatura inicial, hasta una temperatura T, arbitral. Entonces, esto aquí simplemente va a reemplazar, ¿sí? Entonces, logaritmo natural, ¿de quién? Entonces, esta T la reemplazo por esta T, o sea, me queda igualito T, menos TA. ¿Listo? Menos, porque si usted da cuenta aquí, yo también puse un menos, mire. Lo que pasa es que aquí no lo puedo meter dentro del logaritmo natural, este logaritmo natural no se puede tocar, no se puede modificar. Entonces, toco atrás, menos logaritmo natural, de límite inferior, ahora esa T la voy a llamar, T0, ¿listo? Entonces, T0, ¿sí? menos TA. ¿Listo? ¿Quién es TA? La temperatura ambiente, la temperatura en la que usted tiene su cuartico ahorita en estos momentos. ¿Cuál es la temperatura inicial? Póngale cuidado, su temperatura inicial, por ejemplo, a nivel corporal, pues son los 37, 36.5 grados centígrados que uno puede llegar a tener, ¿sí? Pero a veces la temperatura cambia respecto al tiempo. Entonces, por eso les pongo el ejemplo de la Oria, porque nuestra termodinámica de seres humanos es mucho más compleja y es más complicada, porque nosotros mantenemos de alguna manera la temperatura regular, es decir, nosotros tenemos un termostato interno que nos mantiene siempre a una temperatura específica, ¿listo? Y hay una propiedad que dice lo siguiente, cuando usted tiene el logaritmo natural de A, menos el logaritmo natural de B, simplemente esto va a ser igual al logaritmo natural de A sobre B. ¿Listo? Ah, mire, justamente esto es lo que estoy llamando A, y esto justamente es lo que estoy llamando B, entonces esto nos va a dar simplemente logaritmo natural ¿de quién? de T menos TA sobre T0 menos TA ¿y esto debe ser igual a quién? bien, pues, eso debe ser igual a la integral azul, pero la integral azul nos dio esto, K por T menos T0. Note que no nos hemos salido del cuento de separación de variables, son las más sencillas, pero es que son muy útiles, ¿listo? Por eso, yo rescato mucho este tipo de integraciones, porque tengo la certeza de que estas ecuaciones diferenciales en separación de variables son de las más utilizadas, y ahora mire lo que pasó, ¿para qué hago esto? ¿recuerdan nuestra cancelación con la de? mire, ¿listo? entonces esto quedó, T, entonces usted simplemente cancela, mire, cancela este término con este término, ¿se fue? ¿sí o no? y entonces esto nos quedó de esta manera, y entonces, el objetivo ahora es dejar esta T solita, me doy cuenta que todo esto es un denominador, que valga la redundancia, está dividiendo ese denominador, pasa a multiplicar, entonces esto ¿cómo va a quedar? entonces póngale mucha atención, mire, va a quedar, T menos TA, es igual a T0, menos TA, si quiere póngalo en paréntesis, porque es un solo término, y todo eso multiplica a E, a la K, por T, menos T0, ¿listo? voy a borrar acá, igual, esto queda en el video, voy a borrar acá, tururú, 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 ¿listo? y justamente, este TA que está restando, lo voy a pasar a sumar, entonces queda, TA, más, TO, menos TA, por E, a la K, T, menos T0, y esta es la solución, a nuestra ecuación diferencial, y justamente, para que nos den, el resultado que queremos, vamos a suponer que K, en este caso, va a ser menor que 0, es decir, que esto va a ser negativo, ¿listo? entonces esa condición, se la voy a poner, justamente para ver lo siguiente, ¿sí? para ver lo siguiente, entonces, este resultado es importante, ¿sí? importante, ¿listo? entonces nos está diciendo, cómo se comporta esta temperatura, en función del, tiempo, y K, es una constante,